No es martes, pero quiero recomendarte el plugin Made in Google para conectar tu WordPress a los servicios como Analytics, Search Console, etc. Todo en un solo plugin y todo en un par de clics. Te saluda Alex Ábalos y te doy la bienvenida a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web con WordPress. Este es el episodio 258 y hoy es viernes 29 de noviembre del 2019. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender a hacerlo por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En este día terminamos el curso Themes Optimizados para Bloques y hoy la décima clase Guten Buster. Plugins para conectar Google Analytics con nuestro WordPress tenemos muchas. Algunas son de pago, otras son gratis y algunas freemium. Algunos de estos plugins en su mayoría nos permiten conectar nuestro sitio web con Analytics para que Google tenga información de nuestro sitio. Otros, además de conectar, nos muestran, digamos, un poco de información a manera de resumen. Y si queremos tener un poco más de información, un poco más de gráfico, etc., etc., tenemos que pagar. Y por supuesto, también podemos conectar nuestro Google Analytics con nuestra web por medio de código y nos ahorramos tanto plugin. Pero la verdad sea dicha, estos plugins nos ayudan en la tarea si nos dan información mejor que mejor. Una cosa es conectar y otra cosa es que tengamos cierta información ahí. Scikit by Google es un plugin que desde que salió no ha dejado de levantar polémica. Porque al salir, comencé a leer comentarios, a escuchar comentarios estilo, para esto, mejor ir directamente a Analytics. ¿Para qué quiere la gente esto si puede crearse un dashboard y ver esta información en ese dashboard? Pero digamos la verdad. ¿Cuántos de los que estamos escuchando este podcast entramos a Google Analytics a ver la información? ¿Ajá? ¿Cuántos? Levantemos la mano. Y muchos ni siquiera saben que es un dashboard. Este plugin me ha sorprendido porque además de conectar tu web con Analytics, te muestra información. Sí, básica, pero a la par de no ir nunca a Analytics, es información que viene bien ver. Dice la información de este plugin en el repositorio. Scikit es el plugin oficial de Google para WordPress para obtener las perspectivas sobre cómo encuentran y usan tu sitio las personas. Scikit es la solución integral para implementar, gestionar y obtener perspectivas desde herramientas críticas de Google para que el sitio tenga éxito en la web. No, sí, eso de vender se le da muy bien. Pero bueno, sigamos con nuestra vida. Scikit incluye, eso sí, características muy potentes que hacen que el uso de estos productos de Google sea sencillo y fácil de instalar, de conectar con nuestra web. Estadísticas fáciles de entender directamente en el escritorio de WordPress, configuración rápida para múltiples herramientas de Google sin tener que editar código ni depender de otros plugins, métricas para todo tu sitio o para post o entradas individuales y, por supuesto, facilidad a la hora de gestionar esto con permisos específicos para WordPress y para cada producto por separado. Quiere decir que solo quieres usar Analytics, pues solamente puedes conectar Analytics y nada más. Si quieres conectar también Search Console, lo puedes hacer y nada más. ¿Ya? Por eso me encanta este plugin. Lo estoy probando y la verdad está muy, muy bien. Pero, ¿qué más? ¿Qué más tenemos con Scikit? ¿Solamente Google Analytics? No. Tenemos mucho, muchísimo y todo, como te digo, en un mismo plugin. Y esto está genial. Podemos conectar Google Search Console para que nos ayude a entender cómo Search Console descubre y muestra nuestras páginas en los resultados de búsqueda de Google. Seamos honestos. Pongámonos la mano en la conciencia. Nadie de los mortales, exceptuando tal vez a Carlos Malfatti, tal vez a Joan Boluda, nadie de los mortales entra a Search Console, digamos, con cierta regularidad. Yo entro solamente cuando hay algún error o algún warning. Hey, hemos detectado esto. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sah! Salgo corriendo a Search Console. De lo contrario, pasan los días, pasan las semanas y yo ni me acuerdo. Lo mejor es que al conectar con Scikit, al conectar a Search Console, nos ayuda a hacer un seguimiento de cuántas personas han visto nuestro sitio y los resultados de las búsquedas. ¿Y qué consulta han usado para buscarlo? ¡Genial! Por supuesto, Scikit nos permite conectar a Google Analytics. Ya sabemos que Google Analytics permite conocer cómo los usuarios navegan por nuestro sitio. Y además va rastreando los objetivos que nosotros hemos establecido previamente. También podemos conectar AdSense y hacer un seguimiento de cuánto estamos ganando con nuestro sitio web. En este caso, yo no uso AdSense y no pongo publicidad en mis sitios. Pero bueno, si vos lo usas con este plugin, no vas a necesitar nada más. ¡Súper genial! Además, también podemos conectar Google PageSpeed Insight y mirar cómo rinden nuestras páginas en comparación con otros sitios. También nos va a mostrar consejos para mejorar el rendimiento de PageSpeed. Pero, 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 con esto de PageSpeed tenemos que tener cuidado. Porque Google está en Estados Unidos y hace estos testeos desde Estados Unidos. Y como bien sabemos que a la hora de testear velocidad, rendimiento de carga y estas cosas, juega mucho, juega mucho la distancia de nuestro data center con la ubicación de dónde estamos haciendo el test. ¿Qué te quiero decir? Que si yo estoy aquí en El Salvador, en Centroamérica, y tengo mi servidor en España, si yo, aunque estoy aquí en El Salvador, en Centroamérica, más cerca de Estados Unidos que de España, si yo pongo a testear mi web con PageSpeed, claro, yo estoy haciendo el testeo desde El Salvador, pero Google desde Estados Unidos va a testear a mi web que está hasta España. Obviamente, el resultado no va a ser bueno. Si vos tenés tu data center en Estados Unidos y testeas con PageSpeed, obviamente vas a tener un mejor rendimiento. Así que, esto de PageSpeed, ¿lo puedes conectar? Sí, hombre, ¿por qué no? Que te va a salir números malos. Sí, te va a salir. Pero lo importante es que si los consejos que te va dando te son útiles, enhorabuena. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más podemos conectar? Podemos conectar Google Tag Manager. Lo mejor de todo es que no vamos a necesitar de código, porque con SiteKit vamos a poder configurar Google Tag Manager y después vamos a poder gestionar nuestras etiquetas directamente de nuestro WordPress. Además, un desconocido para la gran mayoría, que yo en honor a la verdad lo he escuchado recientemente a raíz del podcast de Joan Boluda, porque Joan en esta semana tenía el curso de Test AB. Entonces, él mencionó en un episodio que también esto se podía hacer con Google, con Google Optimize. Pues yo en honor a la verdad ni tenía ni idea que esto existía, pero ahora me entero que además con SiteKit by Google podemos hacer esto directamente de nuestro WordPress. ¿Por qué? Porque vamos a poder conectar Google a Optimize fácilmente con SiteKit. Sin códigos, sin nada, en un par de clics. Y luego vamos a poder configurar pruebas Test AB. Lo mejor de todo es que vamos a tener todo esto en un solo plugin. Fácil de configurar y muy sencillo de usar. Y la pregunta del millón. ¿Y si ya tengo un plugin para Analytics y lo amo más que a mi madre o a mis hijos? Pues no pasa nada. No pasa nada. Vas a poder seguir utilizándolo. Porque Google SiteKit no bloquea o no entra en conflicto con otros plugins. Eso sí, si ya tenés configurado un plugin, por ejemplo, para Analytics, no tendría sentido usar SiteKit para esto. Pero sí, podrías usar SiteKit para conectar Search Console, para conectar PageSpeed, para conectar Tag Manager. Y así podés hacer, pues, ambas cosas. Pero bueno, si ya tenés un plugin, un plugin que te hace esto, o tenés muchos plugins para todos estos servicios, pues ahora lo podés hacer todo desde un mismo sitio. Ahora se llama SiteKit. Sin lugar a dudas, este plugin nos viene a facilitar la tarea. Sí o sí. En muchos sitios, yo me he ahorrado hasta cuatro plugins y los he reemplazado solamente con este. Porque, para bien o para mal, estos usuarios lo único que necesitaban era conectar Google. Por si más adelante voy a hacer algo. Por si más adelante necesito algo. Porque, pues sí, a ellos no les interesan las estadísticas. Pero ahora, desde su propio WordPress, donde entran a publicar, ya pueden dar clic ahí y ya les muestra alguna información que les da curiosidad. Entonces, eso está bien. Porque ya vamos empujando un poco y acostumbrando y enseñando a la gente a ver esto de las analíticas como algo fácil y comprensible. La información, eso sí, que te da Google SiteKit en tu escritorio puede ser muy básica. Pero si nunca entras o tu cliente nunca va a Analytics, tener esta información le vendrá genial. Mañana sábado voy a compartir un video en mi canal de YouTube, youtube.avalos.sv, con la instalación de este plugin. Por si tenés alguna duda de cómo se pone en marcha. Es bien sencillo, pero bueno, vamos. Una cosa es ir y hacerlo. Y ir con ese, ay, ¿y ahora qué voy? ¿y ahora qué va? Que ver un video rápido de 10, 10, 12 minutos. Ver clic, 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 clic. Ah, hombre, así es la cosa. Sí, ah, pues sí, genial. Pero bueno, ya te digo yo, es muy sencillo. Solamente es darle permisos a tu cuenta de Google que vas a utilizar e ir añadiendo los demás servicios. Porque de entrada te configura Search Console. Ya luego tenés que habilitar AdSense, Analytics, PageSpeed y todos los demás. Pero de entrada, pues es fácil porque en un par de clics ya lo tenés hecho. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por esta semana. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda aplicación de podcasting. Si andás por estos lugares y me regalás una valoración y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox, un corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y conocer sobre WordPress. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí. Continuamos el lunes. Hasta entonces, salud. Fue el fin de semana. Salud.